Esta es la actitud correcta, para esta siguiente charla quiero presentarles a unas cuantas personas que tengo que decirlo como es, están haciendo historia en México y en Latinoamérica y el mundo que son unas personas que conocimos cuando estaban empezando, nosotros comenzamos también Pixelatel hace 11 años y los vimos crecer junto con nosotros, también como estudiantes, como personas que tenían una historia que contar, que tenían un sueño, conocimos a Cartoon como una, suena un poco rudo como lo voy a decir, pero como una agencia de marketing y ahora se dedican a ayudar a las personas a contar sus historias en una ventana y de una manera increíble, pues nada, sé que lo que van a ver el día de hoy les va a volar la cabeza, así que primero quiero presentarles a Jaco del equipo de WarnerMedia. Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias por venir, por compartir con nosotros todas sus ideas, su entusiasmo, nos encanta. Yo soy Yácora, soy el responsable de las producciones originales de Cartoon Network del norte de Latinoamérica y bueno, no había un mejor proyecto para hablar de cómo hacer un proyecto realidad que Frankel da. Ha sido una historia que está llena de retos, de innovación, de creatividad, de luchar contra la corriente y creo que esa es también la historia de Frankel da y por qué conecta con nosotros. Ella es este personaje que crea pese a todo y bueno, nos encantaría compartir un poco con ustedes de cuál fue este proceso, con la esperanza de que les sirva también en sus propios caminos, porque al final de cuentas es también gracias a ustedes que este proyecto tiene esta fuerza, los estamos escuchando y nos encanta ver cada cosa que nos envían, nos llena de energía para seguir superando estos retos. Entonces, pues sin más preámbulo, los dejo con Arturo y con Roy Ambris, los directores de Frankel da, que nos van a platicar un poco de este proyecto. Hola a todos, gracias por venir, qué honor es estar aquí con ustedes, gracias por supuesto al equipo de Pixelatl, que siempre de alguna manera nos permite estar presentes, ya sea compitiendo, ya sea pichando, ya sea corriendo por todas partes con nuestras marionetas y nuestras caras todas llenas de sudor, pero de alguna u otra forma siempre hemos estado, no nos hemos perdido ni una sola edición, incluyendo las digitales. Solo para empezar quiero decir que Frankel da, ya lo había dicho antes, pero Frankel da, es una muestra tangible de que Pixelatl funciona, así que un aplauso a Pixelatl, por favor. Bueno, no sé si vieron, pero cuando estaban entrando, no sé si pudieron apreciar, quisimos hacer algo especial para ustedes, estuvimos pasando Fanart, que nos ha llegado, es increíble que inclusive casi a un año después de que estrenamos, hoy nos sigue llegando Fanart de forma física, de forma digital, cosplays, quinceañeras bailando tinta invisible, pasteles de Erneval, piñatas, todo está increíble, figuritas crochet, así que bueno, estamos muy agradecidos y por eso queríamos empezar con un pequeñito videíto que pusimos ahorita para hacer un homenaje a todos los fans. Queremos platicarles un poco cuál ha sido el camino de Frankel da y qué va a suceder después, porque obviamente hay que platicar del futuro, ¿no? Entonces, bueno, nada más platicando con el equipo de Warner, que debo aclarar que son los mejores ejecutivos que se podrían imaginar, ahora sí que es un sueño hecho realidad, porque de repente muchas personas nos preguntan de qué tanta censura hemos tenido o que sí es cierto que han pedido que cambiemos finales o así, jamás, o sea, ha sido libertad absoluta, ha sido trabajo en equipo al 100%. Tal vez demasiado libertad. Sí, nos ha dado mucha libertad. Y bueno, a lo que llegamos, el nombre de esta presentación es Ficción y Verdad. Este es prácticamente el tema de Frankel da. ¿Cuál es la separación entre la ficción y la verdad? Lo que está escribiendo Francisca, dónde se encuentra, los cuentos de Frankel da sucedieron. Todas estas preguntas que Roy y yo nos hemos hecho todos estos años se resumen a eso, la línea interesante que está entre la ficción y la verdad. Y queremos contarles cómo jugando con estos principios, hicimos que Frankel da fuera real. Bueno, pues vamos a empezar, que hay mucho de qué platicar hoy. Bueno, como ahí estamos nosotros, desde pequeños nos gusta contar nuestras historias, nos gusta jugar. Yo me acuerdo que salió una película y nos obsesionábamos por tener todos los juguetes y si un personaje, aunque fuera secundario, no había salido, lo hacíamos en plastilina o con cartón para poder jugar, porque teníamos que como que revivir las historias que habíamos visto y modificarlas y crear nuevas aventuras. Como que no nos dábamos abasto con ver una película 30 veces, porque creo que ese es el número de veces que vimos Space Jam en el cine. Y ahora sí podemos decir como el Pato Lucas de Warner Brothers, marca registrada. Pero veíamos y veíamos las películas, llegábamos a la casa y queríamos hacer la obra de teatro, dibujábamos a los personajes, los recortábamos, hacíamos los juguetes, pero era una obsesión así enfermiza y a tal grado que yo detestaba la escuela. Si un gnomo hubiera venido conmigo a ofrecerme, cambiar el nombre por hacer la tarea, yo lo hubiera hecho sin duda alguna. Así que por eso fui Nemo, la inspiración para Nemo, porque teníamos esta obsesión absoluta. Y esta obsesión poco a poco se convirtió en algo profesional, porque los dos estudiamos la licenciatura de cine y televisión y algo que nos pasó siempre es que teníamos como un gusto particular. Nos encantaba la alta cinematografía, los grandísimos directores, cine experimental, cine de vanguardia, pero a la vez amábamos a los Muppets, los colores, los personajes chistosos, los aliens, los monstruos, a tal grado que queríamos poner este amor al cine, amor a la ficción, como una parte diaria de nuestro quehacer profesional. Sí, y es curioso porque siempre cuando nos preguntan por dónde empiezo, están empezando la animación, siempre les decimos, encuentren su voz, encuentren quiénes son ustedes, cuál es su estilo, cuál es único, porque justo cuando nosotros estábamos empezando, queríamos hacer esta combinación, o sea, quién se le ocurre combinar a los Muppets con Fellini o con Tarkovsky, bueno, ahí estamos nosotros, y eso es en realidad lo que nos ha abierto las puertas. Empezamos Cinema Fantasma, como muy amablemente decía Cristian, que llevamos con ellos, con Pixelatel, la relación desde los inicios, pues fue con este mediometraje que es revoltoso, hasta el momento es la producción más larga de stop motion hecha en México, es muy rara, si luego la quieren ver en YouTube ahí está, pero todo el mundo nos decía, por qué están haciendo ese estilo tan raro cubista con animación, pero en dónde están parados, nadie les va a dar trabajo, nadie les va a abrir las puertas, y pues bueno, revoltoso dio la vuelta al mundo, estuvo en muchísimos festivales, y eso nos ayudó también a empezar a trabajar con marcas profesionales, que a pesar de lo que muchos nos decían en un inicio, de si no haces lo comercial nadie te va a dar trabajo ni nada, al contrario, nos empezaron a buscar, porque querían nuestro estilo, querían la firma Cinema Fantasma, y por suerte para nosotros, nuestro primer cliente en la historia, fue Cartoon Network. Después de una serie de cortos y comerciales, nos dieron chance de hacer un piloto, ese día fue prácticamente como el mejor de nuestras vidas, sabíamos que teníamos la posibilidad y el presupuesto, para contar alguna historia, se hizo el piloto, y ya cuando estaba listo, empezamos a analizar con ellos, con las personas de Warner, qué es lo que podía pasar, si se podía convertir en serie, la idea es que fueran mini capítulos de tres minutos, eran muy, muy cortos, era un estilo mucho más sencillo, pero conforme fue pasando el tiempo, a Roy a mí nos empezó a dar mucha ansiedad, pero así al grado de no poder dormir, porque todas las señales, aunque ellos nunca nos lo dijeron, era que el proyecto estaba cancelado, esa era nuestra percepción, porque no se movía, porque pasaban los meses, y como que no había un camino muy claro, y creímos que hasta ese punto había llegado, y que ahí se moría Frankelda, y yo decía, pero sé que esto va a ser muy bueno, me encantaría que la gente lo viera, y que la gente pudiera decidir, si quieren más o no. Y pues bueno, llegó justamente un Pixelatl, que ya muchos por ahí nos dijeron, que estuvieron presentes, en el que la verdad, pues un producto se tiene que probar, entonces probamos el piloto en Pixelatl, para ver qué pasaba, ahí sí estábamos nosotros, porque nosotros llorábamos, le decíamos, Jaime, nos van a cancelar, y él nos decía, no, espérense, vamos a ver la reacción, es natural, vamos viendo cómo pasa, y bueno, la presentamos en Pixelatl, y la verdad es que, nos fue súper bien, el público lo recibió, increíble, al mismo tiempo se subió, en YouTube, y los comentarios fueron, bastante positivos, para nuestro favor. Justo lo que a Roy, a mí nos pasa, es que siempre partimos, de que vamos a perder, ok, de que no importa lo que pase, la derrota ya la tenemos, pero eso nos ha dado un hambre, así de que, sabemos que es imposible, hacer estos proyectos, casi imposible en México, de que no se pueden obtener, estos presupuestos, de que no hay espacio, para finales creepy, de que no hay espacio, para monstruos raros, o sea, como que todo eso, ya lo sabemos, entonces nos vale, o sea, tenemos un hambre, de contar nuestras historias, que haríamos prácticamente, lo que fuera, por lograrlo, y como dice Roy, justamente cuando se mostró, en Pixelatl, pues la cantidad, de reacciones, en redes sociales, porque también, se estrenó en YouTube, y de boca en boca, y que nos decían las personas, fue impresionante. Tuvimos mucha suerte, también eso, la suerte, te tiene que encontrar, preparado y trabajando, se estrenó, Frankelda, un poquito antes, de que YouTube, quitara los comentarios, ya ves que ya no, contenido para niños, ya no, ya no se puede, bueno, fue de los últimos videos, yo creo que se subió, en donde sí hubo comentarios, por suerte le hicimos, screen capture, porque la verdad, es que el recibimiento, fue increíble. Y eventualmente, ya se le dio luz verde, al proyecto, literalmente, gracias a ustedes, y a todos los fans, que pidieron más, la verdad, es que, como que hasta ese punto, yo, no sé, no me encantaban, las redes sociales, estaba enojado, como que, siempre está enojado, bueno, sí, como que tenía, esa molestia, pero la verdad, es que las redes sociales, salvaron a Frankelda, así de fácil, el apoyo de la gente, el que ellos presionaran, el que ellos buscaran, hizo que se le pudiera, dar luz verde, a este proyecto, y pues bueno, se estrenó, en octubre del año pasado, está en HBO Max, ahí lo pueden ver, y desde entonces, la ha ido muy bien, hace poquito, estuvimos, en los premios, Quirino, en Tenerife, ganamos dos, gracias, 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 fue un día muy bonito, ganar, o sea, como representantes de México, y de la animación, pues fue increíble, ganar esos dos premios, si alguien vio la ceremonia, ya me vieron llorar por ahí, todo el mundo me dice, ay que ternura, llora, y yo así de, ay que pena, pero bueno, es muy bueno, lo que pasó, justo por eso, al inicio de la plática, les estábamos enseñando, todo este fan art, que hemos recibido, la verdad es que, diario, 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 es la única razón, por la que me meto a Instagram, y estoy compartiendo todo, llegó un punto, donde me abrumé, de que había tantas cosas, como cuando, había pasado, tres semanas, de que se estrenó Frankel, me metía, y solo me salía fan art, y todo era tan bonito, y que se había que, se notaba, que se habían tardado, tantas horas en hacerlo, y yo decía, ah, quiero a todos mandarles, una marioneta original, pero no puedo, y me frustré tanto, entonces, pueden pasar a la expo, por su marioneta, no es cierto, creo que por tres meses, no me volví a meter a Instagram, de tan abrumado, positivamente, que estaba, a ese grado, pero entonces, a ver, regresemos acá, como que todo tuvo sentido, y la historia que les queremos contar, de por qué se hizo Frankel, Frankel existe, gracias, a Procustes, o más bien, a todos los Procustes, que nos hemos topado en la vida. Ficción y realidad, en qué se basa Frankel, en sus historias, en su vida, en lo que le pasa, y lo transforma en historias, y nosotros, para crear las historias de Frankel, igual, nosotros, Frankel nace, en un punto muy específico, en el que, ganamos ir a unas asesorías, y eso ha pasado antes, pero esta fue muy específica, y un productor, al ver, que queríamos hacer, series, y nuestro largometraje, un productor importante en México, nos dice, su asesoría fue, ustedes, no, pueden estar soñando, con hacer películas, y series, habemos personas, que estamos aquí, desde hace mucho, tratando, si quieren, nos pueden ayudar, a nosotros hacerlo, pero dejen de soñar con eso, no saben, el coraje, y la rabia, que nos dio, y en esos momentos, estábamos pensando, ahí está, estábamos tal cual, como Frankel, y en esos momentos, estábamos diseñando, que cabe mencionar, que ninguno de esos ejecutivos, para nada, son con los que acabamos trabajando, eso fue mucho antes, de que les diéramos el pitch, de hecho, estábamos haciendo el pitch, y traíamos ese coraje, atorado en el corazón, era un momento, muy difícil, para Cinema Fantasma, en el que, estuvimos a nada de cerrar, de hecho, siempre estamos a nada de cerrar, que eso es algo, y es en serio, se los digo, porque si se quieren dedicar, a esto es difícil, y hay que darle, y darle, e impedir, que los obstáculos, nos tiren, porque es una carrera, constante, contra el desempleo, el fracaso, gracias, en serio, así es. Justamente, para, nosotros, o sea, como que siento, que el espíritu, que tenemos, rebelde, de crear, como de lugar, eso, con esa furia, es como creamos, a Frankel, y a Francisca, esas ganas, que siente, en el panteón, de reinvestir, intentarse, y escribir, aunque la acaban, de rechazar, esos han sido, nuestros 11 años, de vida profesional, más los cuatro años, de las carreras, más, nuestros años, de prepa, porque desde entonces, estábamos intentando, hacer películas, con muchos, de los del crew actual, o sea, desde la prepa, estábamos, intentando hacer obras, de teatro, y películas, y siempre hay, procustes en la vida, pero tenemos, que agarrar la pluma, y ponernos a escribir, ponernos a crear, a dibujar, a esculpir. Si no saben, cómo empezar una historia, empiecen por el villano, a veces funciona, en verdad, qué es lo que les enoja, qué es lo que les da rabia, qué es lo que les da miedo, no, también los cuentos, están basados, en miedos, que tenemos nosotros, medio, miedos internos, y entonces, a veces funciona, antes de clavarte, con tu protagonista, es, quién va a ser su enemigo, porque si su villano, es débil, la historia, no funciona, en este caso, procustes, aunque sale muy poquito, en la primera temporada, fue el catalizador, no, es quien empezó antes, Frankel, lo procustes, es el huevo y la gallina, los dos al mismo tiempo. Y también vale la pena aclarar, que así como hay procustes, en la vida, también hay hernevales, gente que extiende la mano, y que te quiere ayudar, y quiere que llegues más alto, y que te quiere, quiere ser tu motor, para seguir adelante. Esto obviamente, nos pasó con Guillermo del Toro, él nos apoyó muchísimo, desde que empezamos, con Revoltoso, todo el tiempo, nos ha dado asesorías, nos ha dado consejos, nos ha dicho, hasta verdades dolorosas, porque cuando acabamos Revoltoso, nos dijo, oigan, tienen que cambiar una voz, hay un actor, que no está funcionando, van y lo regraban, o sea, a ese extremo. ¿Por qué? Porque lo que a él le preocupa, es que, pues, las personas, que lo están intentando, sí lo logren, y eso es algo, que también, nos incitió mucho a nosotros, que cuando llegáramos al punto, donde pudiéramos apoyar a la gente, a que siguiera creando su arte, lo hiciéramos. Entonces, es algo, con lo que, siempre nos hemos obsesionado, con estar siempre a favor, de la creación artística, por eso damos clases, y cursos, y todo, porque nos encanta ser, promotores, de los artistas, y de las, causas, que están desesperadas. Obviamente, no hemos llegado al punto, y estamos muy lejos, de del toro, de financiar, dar becas, y eso, pero la verdad, es que es a lo que, le queremos atinar. y, a ver, cuál es la que sigue, y pues bueno, digamos que, ahí está, Guillermo, para nosotros, es como nuestro Gandalf, de repente aparece, sí, un aplauso, Guillermo, con nosotros, aparece un día, tocando la puerta, nos avienta la aventura, y dice, bueno, pero yo tengo que hacer, otras cosas, adiós, ahí se ven, no, recientemente, esta foto, la tomamos en el, en el festival de Anis, y de este año, hace dos meses, hace dos meses, que nos invitó, a desayunar con él, y le pudimos contar, todos nuestros planes, porque siempre está, como al pendiente, de lo que vamos, nos da su apoyo, incondicional, y pues algo increíble, es que Guillermo, es fan de Frankel, al grado, que, muy generosamente, y lo debo de decir, porque, ahorita estamos arriba, pero también, hay dos caballeros, aquí, que se merecen, el aplauso, y el apoyo, incondicional, que son, Jaime y Yácora, que son los ejecutivos, con los que hemos trabajado, por favor, un aplauso. Guillermo del Toro, les escribió, a nuestros ejecutivos, digo, son nuestros, porque los amamos, de Warner, a Jaime y a Yácora, en específico, para felicitarlos, y para agradecerles, que apoyaran a Frankel, porque considera, que es un hito, en el stop motion, de la animación, en México. Entonces, imagínense, el grado, que Frankel, lo que está llegando, es increíble. aquí también, estamos con otras dos personas, del equipo, acá está Marta, productora, y allá Ana, directora de arte, y, y, es eso, ¿no?, que en realidad, no queríamos amargarlos, contándoles, de todos los procustes, sino también, recordar, que hay hernevales, espero que ustedes, se identifiquen con Frankel, si están en Pixelatl, en un evento de creatividad, pues, seguramente, algo tienen en común, ¿no?, y ahora, sí, ya llegó el momento, de la verdad, y, aquí, sí, ya, es momento, de revelar, exactamente, cuál es la situación, qué ha pasado, qué conversaciones, han sucedido, como otras bambalinas, desde que se estrenó, Frankel, a ver, ¿a quién le gustaría, seguir viendo, algo de Frankel, ¿sí? Pues, bueno, tenemos, noticias, un poco, raras, y, por eso, queríamos, venir hoy, a dar la cara, con ustedes, porque, ¿qué sigue, para Frankel, nada? Les agradecemos, muchísimo, todo lo que se ha logrado, Oh, oh, por Dios, ¿en serio? Oh, ¡Francela! ¿Me olvidamos? Bueno pues ¡Francela! 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 Ok Bueno pues Venimos a darles Ya que todo cambió misteriosamente En un segundo Venimos a darles Algo Que llevamos Meses Saboreando Lo que más me emociona De trabajar día a día En esta producción Esta megaproducción De Franquela Es El poder crear Cosas que parecían imposibles Lo que más me gusta De trabajar En el proyecto De Franquela Se ha hecho algo Muy padre Muy bonito Muy grande Y es increíble Trabajar aquí Lo que más me gusta De trabajar en Cinema Fantasma Es poder crear Nuestras historias Con nuestros mundos Y nuestras reglas Lo que más me gusta De trabajar en Franquela Es la historia Que estamos creando En cuanto a la animación Stop Motion En México Lo que me gusta De esta producción Es que se están haciendo Sets más grandes Y marionetas más grandes Lo que más me gusta De trabajar en este proyecto Es poder dejar al mundo Una historia Con mensajes Muy importantes Es increíble Todo lo que hemos hecho Todos los sets Todos los puppets Todo Todo les va a encantar En Cinema Fantasma Es fabuloso Trabajar con ellos Porque Más que un equipo Es como una familia Lo que más me gusta De trabajar En Cinema Fantasma Es que Puedo trabajar Con mis amigos Lo que más me gusta De trabajar En Cinema Fantasma Es que cada proyecto Es un reto nuevo Un lugar muy mágico Con personas muy talentosas Que hacen cosas Que a veces Parecen imposibles Lo que más me gusta De trabajar En esta producción Es crear cosas imposibles Y hacer la realidad De la nada Lo que más me gusta De trabajar En este proyecto Es todos los retos Que tenemos Porque hemos hecho Muchas cosas nuevas Lo que más me gusta De trabajar En Cinema Fantasma Es que puedo Vivir De hacer Lo que más me gusta Lo que más me gusta Del personaje De Franquilda Es que se siente Muy real Lo que más me gusta De trabajar En Cinema Fantasma Es la fraternidad Que existe Entre todos los compañeros Lo que me gusta De trabajar En Franquilda Es el reto Que presenta En trabajar En un área distinta A la que estaba Acostumbrada Lo que me encanta De esta producción Es que es realizar Un sueño Un sueño muy grande Lo que más me gusta Del personaje En Franquilda Es el todo Misticismo Con el que narra Sus cuentos Y cómo concluye Sus historias Bueno Lo que más me gusta Del personaje De Franquilda Su fuerza Su tenacidad La manera en que cuenta Sus cuentos Es que es muy persistente Mi cosa favorita De Franquilda Como personaje Es su voz Y su risa Cada vez que la veo Es una gran inspiración Para mí Ha sido una colaboración Increíble Y hemos hecho suceder Cosas que pensábamos Que no serían posibles Cuando empezamos El proceso El equipo de Cinema Es increíble Lo que más me gusta De trabajar en Cinema Fantasma Es que es muy divertido Y la gente Con la que convivimos A diario Es como Se vuelve en familia Lo que más me gusta De trabajar En Cinema Fantasma Es que siento Que siempre que hablo Con alguien Están dispuestos A ayudarme Y enseñarme algo nuevo Y siempre estoy aprendiendo Lo que me gusta De Franquilda Como personaje Es que Ella me representa Como mujer Y como artista Lo que más me gusta De Franquilda Es que siempre Está haciendo Lo que más le gusta Que es escribir Lo que más me gusta De Franquilda Son sus expresiones Es su forma De contar las historias Como todo lo que hacemos Tenemos que tener un plan Y ese plan Estar abierto A ajustes Lo que más me gusta Del personaje de Franquilda Es que Cree que no existen Los imposibles Y no se da por vencida Y que sabe Que uno puede crear Su futuro Mi cosa favorita De Franquilda Es que puedo estar En un cuento Sobre contar cuentos Lo que más me gusta De trabajar En Cinema Fantasma Es poder crear Magia Junto a una gran familia De artistas Cada día Franquilda Me gusta mucho Su pasión Hacia lo que hace Por lo que escribe Y sus historias Qué mejor cuentacuentos Que Franquilda Que es una escritora Mexicana A la que nadie Le había hecho caso Cuando estaba viva Pernebol Yo aposto Bienvenidos ¿Quieren saber Por qué es tan importante La pasión? Para ganar Hay que arriesgar Sin lector No hay lectura Sin ellos No existimos Las mejores historias No nos relajan Nos desafían No nos relajan Ya no nos relaj vam' No nos relajá ¡Gracias! 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 A ver, ¿primero por aquí? Bueno, a ver... ¿listos? ¡Gracias! ¡Príncipe de los Sustos! Franquela y el Príncipe de los Sustos, ¿ok? A continuación, el líder del clan primitivo, Seymut. ¡Gracias! Y a continuación... Personajes muy esperados y queridos por los fans. Sus Majestades. La Reina Veritena y el Rey Ficturo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es de lo que hablábamos desde un inicio. Los papás de Erneval son la combinación exacta, el balance perfecto entre la verdad y la ficción. Reina Veritena, Rey Ficturo. Y cuando se combinan estas dos cosas, hacen que todo sea un poco más real que lo real. Pero ustedes se preguntarán, me dirán... ¡Oh, Roy! ¿Pero qué es el... Es que es Franquela y el Príncipe de los Sustos? ¿Acaso es la segunda temporada? ¡No! ¡Oh, Roy! ¿Me puedes decir exactamente qué es? ¡No! ¡No! Es un secreto, todavía es un misterio. No lo podemos revelar aún. Pero... No es una segunda temporada. Pero tampoco es un episodio. Es algo más grande. ¡Mucho más épico! Y algo sin precedentes en la animación de México. ¡Mucho más épico! ¡Mucho más épico! ¡Mucho más épico! ¡Mucho más épico! Ahora... En realidad, aquí tendría que acabar la presentación. Pero... No. Quizás haya una que otra cosita que podemos mostrarles. No diremos mucho, solo aprecienlo. Ahora, ya llegará el momento de revelar exactamente qué es el príncipe de los sustos. Lo que les podemos adelantar es que este nuevo proyecto arrancó en enero, así que está muy avanzado. Y definitivamente esto no podría existir sin este equipo, párense por favor, equipo. Más los que están en casa, denles cariño, denles amor, por favor, se lo merecen. Les trajeron la exposición, animan diario, se sacrifican diario para traerle a los fans lo que se merecen. Cinema Fantasma no es nadie sin estos, estos monstruos, estos sustos de aquí y los que están en casa y en diferentes lados. Ojo, de todo el equipo, el equipo fijo de Cinema Fantasma son 50 personas, 50 de los artistas más talentosos de México. Ingenieros, diseñadores, cineastas, personas de todos los perfiles posibles. Pero les digo que los de fijo son 50, más todos los extras son más o menos 100. Pero de estos 50 tenemos la fortuna de que 25 hicieron el viaje de la Ciudad de México a Guadalajara. Así que aquí están, pueden platicar con ellos, los pueden buscar, pueden darles consejos, lo que gusten. Porque la verdad es que a Roy a mí nos toca ser la cara, estar al frente, dar las conferencias. Pero somos los guías de este grandísimo equipo que no tiene precedentes. Así que es un orgullo, equipo, es un orgullo poder dirigirlos. Y ahora, bueno, estos personajes, si quieren verlos más de cerca, lo podrán ver en la exposición. Ya van a estar disponibles. Entonces tienen que volver a ir y volver a disfrutarlo, volver a gozarlos. Y para acabar, le pedimos a Jaime, si puede venir y cerrar esta presentación. Por favor, denle un mega aplauso a Jaime. Gracias, equipo, fantasma, al crew, por el honor de cerrar esta conferencia. Quería cerrar con una breve reflexión de lo que he aprendido conociéndolos a ellos, conociendo a Frankella y toda esta increíble aventura. La primera la dijeron ellos durante la plática y es la rebeldía. Y se las digo yo que es el que sufre la rebeldía. Cada vez que me citan a una llamada o a una reunión, me da paro cardíaco. Porque sé que algo traen entre manos. Y hoy espoilearon más de lo que me espoilean a mí antes de las llamadas. Entonces llego con miedo de que se vuelan la barda y que lo que habíamos acordado ya no está acordado. Y de que van a inventar algo diferente y un esquema nuevo. Y que van a vender las marionetas para financiar lo que sí. O sea, como que es... Pero la rebeldía, cuando está bien entendida y cuando está bien controlada y cuando tiene una intención positiva, es un asset definitivamente muy importante. Entonces creo que hoy hay que invitarlos a todos a mantenerse rebeldes con causa, con intención y con inteligencia. Pero creo que eso ha desbloqueado muchos de los obstáculos de Frankella y es mérito de ustedes, de sus papás que sé que están aquí y soy fan de lo que han conseguido. Entonces felicidades porque me la ponen difícil, pero va avanzando. La segunda es Apixelatil, que creo que el lema de este año de encontrarse es básico. Porque creo que las partes por separado nunca habrían llegado a ningún lado. Y me encanta que hoy esté aquí el crew. Porque sí, todos somos soñadores y todos tenemos sueños propios. Pero hay mucho mérito, quizás a veces hasta más, en subirte al sueño de alguien más, hacerlo propio y llevarlo a buen puerto. Entonces creo que en los sueños también se puede ser generoso, en los sueños también se puede ser compartido. Y muchos de aquí son creadores que traen su proyecto en la carpeta y quieren que sea ese el que llega a la pantalla, a la plataforma o lejos. A veces está padre empezar con el sueño de alguien más, hacer lo propio y encontrar un propósito ahí. Por eso estamos aquí para encontrarnos. Entonces estén abiertos y abran los ojos alrededor. No nos fijemos solo en lo de nosotros. Y a veces creo que hay sueños y proyectos y barcos en los que vale la pena subirse. Y el último es una reflexión hacia futuro, porque tengo una relación excelente con estos dos y creo que de a poco nos hemos tomado confianza y los veo cambiar y cambiar para bien y aprender y crecer. No den nada por hecho. Saboreen cada paso, porque soñar te pone muy en el futuro. Y a veces cuando sueñas muy a futuro, se te olvida el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Y no quiero que eso les pase y no quiero que eso los engañe. Entonces sueñen en grande, piensen a largo plazo, pero saboreen cada paso de lo que están consiguiendo. Entonces felicidades, gracias por dejarme ser parte y todo el mérito para ustedes, para este crew increíble y para los fans que si no ustedes definitivamente no lo hubiéramos logrado. Entonces muchísimas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas, si alguien gusta. Hola de nuevo, mi pregunta es para los diseños de los padres de Rural. ¿Qué inspiración tuvieron para sus diseños? ¿Qué fue lo que los inspiró? Porque veo que el traje tiene cierta similitud con una pintura artística y el diseño de la madre de Neval me recuerda mucho al diseño de unas pinturas de… ¿Cómo se llama? Remedios Baro. ¿Remedios Baro? ¿Remedios Baro? Sí, creo que sí. Entonces, ¿cuál es su inspiración en general? Las dos que dijiste. El beso de Klimt, siempre esa pintura lo ubican, el beso que se ve aquí como el vestuario. ¿Por qué? Porque ellos están muy enamorados y la unión de la verdad y la ficción crean la realidad. Es la reflexión a la que llegamos, por eso el título de la plática. Y sí, obviamente, desde Neval contemplamos, queríamos que se sintiera pues mexicano, pero no de la forma obvia. Están pinturas de Leonora Carrington, de Remedios Baro y pues a la vez estaba Neval de referencia. Entonces, pues empezamos a jugar con todo el equipo de diseño hasta que llegamos a esto. Luego pasó un proceso de adaptación para esculpir, para crear a los personajes ya como marionetas, de creación de vestuario, de buscar paletas de color y pues al final el resultado no es de una persona, sino de todo el equipo. ¿Pueden pasar el micrófono? Si no tú… Hola, sí, aquí estoy. Ah, ya, perdón. Hablando también un poco de inspiración, pues ya vimos, ¿no? Remedios Baro, Gustav Limt. También sabemos que, por ejemplo, la historia de Frankel Daumana se sitúa en el Panteón Inglés, ¿no? En una locación aquí en México. Entonces, me interesaría saber si va a haber un poco más de esta presencia de algo de México en esta siguiente producción. Gracias. Sí. No, siempre, para nosotros, esto es algo que cambió del piloto versus la serie. Ya cuando nos dimos cuenta de la oportunidad que nos estaba dando Warner para que ya no fueran capitulitos de tres minutos bobos, sino de crear algo más grande y con más sustento, una de las primeras decisiones que tomamos de dirección fue contextualizar todo en México, que todas las decisiones partieran de un contexto histórico bastante ficcionalizado, pero real. Entonces, nosotros queremos que Frankel Daumana se convierta en un personaje icónico mexicano. Bueno, ella, Erneval, todos, todos son mexicanos y de alguna manera eso siempre va a estar presente en todo lo que hagamos de esta historia. Mira, simplemente Erneval y los padres, ¿por qué búhos? Pues bueno, las lechuzas son, pues de aquí, ¿no? O sea, aquí siempre buscamos partir de animales, razas, especies, de diferentes formas que podemos encontrar en México. Seimut, la base, es un árbol de ceiba, ¿no? Que también es endémico de Oaxaca, de Yucatán, perdón, me confundí. Y bueno, entonces siempre partimos de elementos mexicanos, pero reconfigurados y resignificados a nuestro estilo para alejarnos un poco de los clichés en donde a veces cae la imagen mexicana. Sí, hola. Hola, soy Putri, quien les regaló los pósters y los stickers. Muchas gracias, están preciosos. Mi pregunta es más, como tirando a otro de sus cortometrajes, Revoltoso, si tuvieron como alguna correlación también con Frankel Daumana, que se parecen mucho en lo estético, pero también habrá tenido otra correlación en la trama o en el universo. No, no como tal, o sea, no existe el multiverso sin nada fantasma, nos gusta mucho que sean como entidades y con identidades diferentes, pero sí en el sentido de que es el mismito equipo y por más que quieras decir, voy a hacer algo diferente al final, ustedes lo saben, acaban haciendo lo mismo. Entonces, es otra estética, Revoltoso está basado en el cubismo. ¿Por qué? Porque en ese momento nos sirvió para retratar la historia que queríamos, ahora nos fuimos por otro camino, pero los colores, la estética, las tomas, la iluminación, el cómo contamos las historias, cómo se presentan los personajes, eso sí es parte del multiverso de Cinema Fantasma, porque está hecho por el equipo de Cinema Fantasma, pero no es que, si algún día sale Jabalito en Franquela será por cameo y no porque estemos como haciendo un plan maestro de juntar todo lo que estamos haciendo. Oye, pero es buena idea, ¿eh? Mientras lo estaba diciendo, estaba diciendo, ay, sigo hablando, mejor no. Bien, hola, hola de nuevo. Bueno, para iniciar, pues felicitarlos, de nuevo agradecerles la gran emoción que a todo su público le ha provocado este gran show, Franquela. Mi pregunta sería, ¿cuál es la parte más divertida del proceso creativo que lleva un episodio de Franquela o el siguiente proyecto que les ven encima? Pero, ¿la parte más qué? ¿Divertida dijiste o difícil? Divertida, su parte más divertida. A mí lo que me encanta, o sea, nuestro perfil… Nosotros tenemos tres sombreros, Roy y yo, bueno, en realidad más, pero digamos que son los tres principales, que es ser directores, escritores y productores. Entonces, a mí lo que me da mucha risa es que cuando estamos escribiendo los guiones, sabemos de que todo lo que escribamos va a suceder. Entonces, si ponemos que de repente al Salón del Trono entra un árbol, se iba gigante caminando, pero que a la vez parece un mamut, sabemos que va a existir y sabemos que alguien lo va a construir y que alguien se va a romper la cabeza pensando en cómo se va a sostener. Entonces, a mí me encanta que todo lo que estamos escribiendo complica y complica y complica más a todo el equipo. Y en el momento en que llegáramos a una zona de confort donde lo que hacemos es fácil, es el momento en que el estudio tiene que cerrar, así de fácil. A mí algo que… bueno, disfruto muchos procesos, esculpir, escribir, dibujar, pero creo que el momento en donde mi alma descansa es cuando llevas trabajando a un personaje, escribiéndolo, esculpiéndole, sacándole moldes, haciéndole rigs, sus esqueletos, haciendo 60 replacements para que pueda articular y de pronto llegas a la unidad donde alguno de nuestros talentosísimos animadores los está animando y los ves moverse y por primera vez escuchas su voz, que ya grabaste a los actores también por aparte, pero lo ves todo integrado, set, personajes, la voz, que ya no es una marioneta, ya cobra vida y por fin es cuando conocemos a nuestros personajes. Ese momento para mí es glorioso. Para cerrar eso, en ese momento esos personajes son más reales que lo real, porque es más importante en mi vida Ficturo y Ernevalito que con quien me senté en quinto de primaria y que ya ni sé sus nombres. ¿Me explico? La ficción a veces es más real que lo real. Bueno, bueno, bueno. Hola de nuevo. Hola. Solo quiero felicitarlos. Me gusta mucho Frankel, ya me conocen ustedes mucho, perdón por molestarlos a veces, pero quiero felicitarlos por esto. Son una inspiración para muchos mexicanos. Neta, muchas gracias por todo lo que hacen y más por el stop motion, que muchos no se arriesgaban por el stop motion. Me gustan mucho sus marionetas y me gusta mucho, y lo que dijeron con Guillermo del Toro, que es como, ¿cómo dijeron? Que era su, es nuestro, dijeron. Nuestro Gandalf. Nuestro Gandalf. Yo siento que Guillermo del Toro les tiene mucho cariño, porque Guillermo del Toro en una entrevista, él dijo que quería impulsar el talento mexicano, porque todos los mexicanos tenemos ese talento. Y verlo reflejaron ustedes, me da mucha alegría, nostalgia y ganas de llorar. Y solo quiero desearles todo lo mejor para Frank Hilda y toda la historia de Frank Hilda, porque no solo puede ser Frank Hilda, puede ser muchas historias que lleven a Frank Hilda. Y espero, y todo esto, impulsar a todos nosotros los mexicanos, porque todos los fans que quieren Frank Hilda, se los demuestran día a día, y yo sé que ustedes lo sienten, y lo sienten aquí en el corazón. Un aplauso para todos los fans y para los creadores, y todo el equipo creativo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y mi pregunta es, ay, ya no escucho. Mi pregunta es, ustedes, si llega alguien como, vamos a hacer una película de Frank Hilda, o un productor, lo que sea, ¿qué ideas les gustaría como explorar en su mundo de Frank Hilda? ¿Qué les gustaría explorar en el mundo de Frank Hilda? Bueno, bueno, es spoiler, pero ustedes piensen qué van a decir. Hay que decir nada más del topos terrentos y dejarlo. Ok. A ver, voy a matizar. La temporada uno, era en el mundo de los humanos, era recrear callejones, casas, escuelas, baños, armarios, todo. El príncipe de los sustos, todo, bueno, el 90%, es en el plano de los sustos, que una vez les puedo decir cómo se llama, es el topos terrentos. Entonces, la verdad es que eso es lo que siempre quisimos explorar, desde que queramos a los personajes, desde que nos preguntábamos por qué estaban en una casa victoriana, por qué afuera como que hay nubes con forma de mano, de colores. Ese es el topos terrentos y eso es lo que queremos explorar. Hola, ¿qué tal? Velos X, es el medio. Primero, nada que nada, pues agradecerles por todo, la verdad es que es una grandiosa serie, Frankelda, y la verdad, les deseo mucho éxito en sus siguientes proyectos. Y mi pregunta es, ¿qué se siente estar aquí en Guadalajara, una ciudad que está impulsando la animación, y que está creciendo? Y no sé, ¿les gustaría hacer algo acá en Guadalajara? ¿Ya probaron la torta ahogada? Me encantan. Y el tejuino. No, pues, sí, padrísimo, o sea, algo que me encanta, bueno, para empezar nosotros vamos a ir a donde Pixelatul vaya, y si Guadalajara, ya sabes que aquí para siempre, pues aquí nos verán año con año, espero. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, con quien se pueda, hemos trabajado con muchos estudios, también Cráneo, que está en Puebla, hemos, también con estudios de 2D, de 3D, y lo padre de México, es que la animación se hace en todos lados, o sea, hoy nos llegaron chicos que están estudiando, en diversos estados, que están haciendo su lucha allá, y es eso, el stop motion y la animación no es de un lugar, es de todos, y eso es algo que Guillermo también nos lo ha dicho, nos dijo, fue muy emotivo ese desayuno, porque nos dijo, Cinema Fantasma está a 5 minutos de convertirse en un puerto, un puerto donde muchos van a despegar hacia la animación, y siempre Arturo y a mí nos ha dicho, que tenemos la responsabilidad, de ayudar a quien se pueda, entonces está increíble que haya estudios en Guadalajara, pero también está increíble que haya estudios en la Ciudad de México, que haya estudios en Puebla, en Morelos, que también hay, en Querétaro, en todos, en Querétaro, sí, claro, en todos, eso es lo bonito de la animación, y eso es lo bonito de Pixelatel, que aquí nos encontramos. Muchísimas gracias, quiero que el equipo de Cinema Fantasma se ponga de pie, y le den un aplauso por favor. Los Osambrosos, Pues muchas gracias, se siente el cariño, sé que todos vamos a estar esperando, todas las nuevas sorpresas, muchísimas gracias por acompañarnos, aún nos quedan muchísimas, grandes conferencias, actividades, durante estos días, recuerden, les pedimos por favor, sean respetuosos, con el espacio de las marionetas, van a poder verlas, a unos centímetros en la expo, así que no se preocupen, van a tener, van a seguir aquí toda la semana, no sólo los hermanos, también el equipo, así que los podrán ver, ayúdenos a desalojar, el recinto por favor, y esperen, antes de que se vayan, queremos una selfie. ¡Sí! 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 ¡Sí!